cordial saludos estimados estudiantes en el siguiente idioma se realiza una explicación y ejemplos donde utilizaremos operaciones en triángulos primer ejemplo encuentra el valor desconocido de x y definir el valor de cada ángulo como en la siguiente figura tenemos un ángulo de x más 20 grados un ángulo de x más 30 grados y un ángulo de x más 40 grados dado que los tres ángulos desconocidos forman un ángulo de 180 grados tenemos que al sumar x más 20 más x más 30 grados más x más 40 grados va a ser igual a 180 así sumamos términos semejantes todas las x tengo 3 x más 90 de los coeficientes va a ser igual a 180 voy a despejar x el coeficiente numérico que está positivo pasa al otro lado la igualdad negativa 3 x va a ser igual a 180 menos 90 ahora restamos 180 menos 90 90 y el 3 que está multiplicando la x va a pasar al otro lado va a pasar al otro lado la igualdad a dividir dividiendo 90 entre 3 nos da 30 que quiere decir que x vale 30 grados ahora reemplaz este valor en cada uno de los ángulos x más 20 va a ser igual a 30 más 20 grados que va a ser igual a 50 grados el segundo ángulo que va a ser x más 30 grados que va a ser igual a 30 grados más 30 grados 60 grados y el último que es x más 40 grados que va a ser igual a 30 grados más 40 grados que es igual a 70 grados y así tenemos el valor de todos los tres ángulos segundo ejemplo segundo ejemplo encontremos el valor desconocido de x y definamos los ángulos de la siguiente figura observando la figura tenemos dos rectas paralelas y una secante que las cortan en un punto y que forman ocho ángulos 4 internos 4 internos 4 externos ángulo 1 ángulo 2 ángulo 3 ángulo 4 ángulo 5 ángulo 6 ángulo 7 y ángulo 8 por ángulos internos externos el ángulo 2 y el 7 son igual ángulo 2 es igual al ángulo 7 que quiere decir que el ángulo 2 que mide x más 10 va a ser igual al ángulo 7 que también va a valer x más 10 grados de ahí podemos observar de ahí podemos observar de ahí podemos observar de ahí podemos observar que los ángulos 1 y 2 forman un ángulo llano de 180 grados entonces tenemos que el ángulo 1 y el ángulo 2 sumado da 180 x más 50 grados más x más 10 grados es igual a 180 grados vamos a sumar términos semejantes vamos a sumar términos semejantes x y x 2x más 50 más 10 60 igual a 180 el coeficiente numérico que está positivo pasa al otro lado de la igualdad a negativo entonces 2x va a ser igual a 180 menos 60 grados 180 menos 60 120 y el 2 que está multiplicando a la x pasa a dividir 120 dividido de 2 60 tenemos que x es igual a 60 grados reemplazamos este valor en las dos ecuaciones x más 50 que va a ser igual a 180 grados quiere decir que el ángulo 1 mide 110 grados la segunda ecuación x más 10 que va a ser igual a 60 grados más 10 que va a ser igual a 70 grados que va a ser lo que vale el segundo ángulo entonces los ángulos 1 y 2 mide 110 y 70 grados ahora con las definiciones podemos descontar el valor de cada uno de los ángulos por ángulos opuestos por el vértice tenemos que el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 4 y que el ángulo 2 va a ser igual al ángulo 3 entonces 110 va a ser igual a 110 que es lo que van a equivaler el ángulo 1 y el ángulo 4 70 va a ser igual a 70 que es lo que va a equivaler el ángulo 2 y el ángulo 2 ahora por ángulos alternos internos tenemos que el ángulo 3 va a ser igual al ángulo 6 y que el ángulo 4 que va a ser igual al ángulo 5 entonces 70 grados va a ser igual a 70 grados que es lo que equivalen el ángulo 3 y el ángulo 6 y 110 va a ser igual a 110 que es lo que equivalen el ángulo 4 y el ángulo 5 por ángulos alternos externos tenemos que el ángulo 2 y el ángulo 7 van a ser iguales y que el ángulo 1 y el ángulo 8 también van a ser iguales que quiere decir que 70 grados va a ser igual a 70 grados que son la equivalencia del ángulo 2 y el ángulo 7 y 110 grados es igual a 110 grados que es lo que van a equivaler los ángulos 1 y 8 y así concluimos la medida de todos los ángulos no 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 no